Oración a los siete espíritus intranquilos Oración muy fuerte, para desesperar, humillar, amansar, dominar Por estrella de estar, rituales Oh siete espíritus intranquilos, sugestivos y dominantes Yo os reclamo, vosotros que en el infierno estáis pagando vuestras culpas Y al cielo todavía no podéis entrar Yo solicito vuestra ayuda confiadamente Por vuestros lazos con el amor, conseguidme lo que os pido Por el poder del hombre que no se nombra Y por las veintiún velas que os ofrezco en esta hora y en este momento Necesito que me atendáis en mi especial pedido Concededme lo que os pido Que la persona ahumada esté pendiente de mi vida y de rodillas a mis pies Venga a parar Por vuestros lazos con el amor A vosotros que nadie os llama, nadie os quiere Yo os necesito, os quiero y os llamo Oídme, 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 oídme bien Pido os apoderéis de los cinco sentidos Los siete pensamientos de la persona amada Y lo la intranquilice, lo la sugestione, lo dominéis Sin que pueda estar tranquilo Que ni en silla pueda sentarse Ni en mesa comer Ni en cama dormir Que ni con blanca, ni con negra Ni china, ni mulata, ni casada, ni soltera Pueda asociarse ni acostarse Siete espíritus intranquilos Traerlo humillado a mis pies Como Cristo se humilló a los pies de Pilato Deseo que me pida perdón Por todo el daño causado Y por sus malos pensamientos y desprecios Yo deseo verlo como un perro A mis pies humillado Deseo verlo rendido de amor por mí Y avergonzado por sus malas acciones Contra mi persona Que se arrepienta de sus malas actitudes en mi contra Que se trague cada ofensa Y malos momentos que me ha hecho pasar Y por sus desprecios, afrendas y desdenes No lo dejéis tener un momento de paz Ni tranquilidad Hasta llegar dominado y rendido Ante las puertas de mi casa Tú, manso como un cordero Y humillado estarás a mí Por los siglos de los siglos Todo lo que tengas Dinero, oro o plata A mis manos me lo entregarás Deseo que él Entienda de una vez Que me ama solo a mí Como a nadie amó en su vida Y pasión y entrega Solo por mí sentirá Que corra, corra, corra Y nadie lo socorra Hasta que tenga que venir A pedirme perdón A mis pies Yo, a ti, te digo Ya son las doce Y todavía no has venido hacia mí Pero tienes que venir Porque los siete espíritus intranquilos Sugestivos y dominadores Ellos urgentes te han de traer Porque así lo pido yo Y así será Oh siete espíritus intranquilos Sugestivos y dominadores Ida donde quiera que Mi amado esté Intranquilícenlo Domínenlo para mí Que donde quiera que Mi amado se encuentre Tenga que venir A donde yo estoy Antes de veintiún días Y quédase conmigo Para siempre A ti Mi amado Yo te conjuro Y juro que has de estar desesperado Como el agua del mar Por llegar al último confín Y que tienes que venir A donde yo estoy Y andar detrás de mí Como perro detrás de su amo Como los vivos detrás de la cruz Y los muertos detrás de la luz Que sean ellos los que te vean Y dominen tus cinco sentidos Y tus siete pensamientos Oh poderosos siete espíritus intranquilos Sugestivos y dominantes Traedme a mi amado Tú, amado Ven abatido y desesperado A donde yo estoy No sentirás amor Por nadie más No podrás estar con ninguna mujer Hombre Que no sea yo Gracias siete espíritus intranquilos Sugestivos y dominadores Pues sé Que mis deseos cumpliréis Así sea Se rezan cinco padres nuestros Y cinco armarias Y no se dicen Cuando regrese la persona amada Hay que cumplir la ofrenda De prender veintiún velas No importa el color Y pueden ponerse todas El mismo día O en varios días Es aconsejable repetir la oración De los siete espíritus intranquilos Y dominadores Varios días seguidos Tres como mínimo Y mejor Por la mañana Y por la noche Para consultas de tarot Y o trabajos espirituales Personales con costo Por favor Comunicarse por mail O por whatsapp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!